Roer el Nova Son cuentos de amor Que vivimos tú y yo La distancia nos ganó El tiempo nos comió Y otro amor llegó Y algo va Llebre, llebre, llebre Con la Samba, samba, samba Ay, tu sota Y vuelves a mi piñeto Son cuentos de amor Que vivimos tú y yo La distancia nos ganó El tiempo nos comió Y otro amor llegó Abrazado a mi almohada yo te extraño Recordando lo vivido en el pasado Lo que prometimos ya quedó encerrado Estoy lleno de llanto De la nada te fuiste, me dejaste una herida Yo como tonto, como loco sin salida Quiero penderte esta profecía Que cuando estés tú me empezarás en mí todo el día Y ahora dime cómo fue que terminó Lo de nosotros de la nada se murió Y ahora tú con él pensando en mí ¿Y qué vas a hacer? Son cuentos de amor Que vivimos tú y yo La distancia nos ganó El tiempo nos comió Y otro amor llegó ¡Ay, cosita! Y por el sentimiento David lo ganó Son cuentos de amor Que vivimos tú y yo La distancia nos ganó Y el tiempo nos comió Y otro amor llegó Abrazado a mi almohada yo te extraño Recordando lo vivido en el pasado Lo que prometimos ya quedó encerrado Estoy lleno de llanto De la nada te fuiste Me dejaste una herida Yo como tonto, como loco sin salida Quiero penderte esta profecía Que cuando estés tú me empezarás en mí todo el día Y ahora dime cómo fue que terminó Lo de nosotros de la nada se murió Y ahora tú con él pensando en mí ¿Y qué vas a hacer? Son cuentos de amor Que vivimos tú y yo La distancia nos ganó Y el tiempo nos comió Y otro amor llegó ¡No, bebé, no, va! ¡Gózalo bonito! Desde la casa de los éxitos Zenova Records ¡Nos dos HDR! ¡No! ¡No, bebé! ¡No, bebé! ¡No, bebé! No, bebé!